¿Quieres saber que ha cambiado de Kagura? ¿Quieres saber que ha pasado con sus habilidades? ¿Quieres saber si Kagura sigue sirviendo después de su revamp? Bueno, pues este vídeo es para ti porque acá estaré explicando absolutamente todo lo que ha pasado con Kagura Su aspecto físico, su build, sus habilidades, su ulti, absolutamente todo Así que si quieres saber que ha pasado con Kagura después de su revamp Y si quieres también aprender a usarla si eres un usuario nuevo de Kagura Quédate a ver todo este vídeo Yo soy EtoGameplays y vamos a empezar Bueno, antes de empezar con sus habilidades y demás cositas Cabe dejar claro que el cambio que le ha hecho a Kagura ha sido más físico Un aspecto físico que en sus habilidades Ya que en sus habilidades lo único que han tocado ha sido El paraguas, la velocidad de su paraguas ahora es demasiado pero demasiado rápida Ahora su primera habilidad El paraguas es mucho más fácil de pegar Ya que como antes era muy lentico el paraguas y era muy fácil de esquivar Ahorita con este revamp han arreglado eso Y su paraguas es mucho más rápido Así que este paraguas literal llega en un parpadeo al área de Sina que lo hayas lanzado Por lo cual sería un buffo Lo único que han nerfeado de Kagura ha sido su daño El daño del paraguas lo ha nerfeado un poquito Pero nada que preocuparse Ya que su última hora ha sido buffeada de una manera extraordinaria Que lo estaré explicando un poquito más adelante Así que ya con esto vamos a decir que Kagura obviamente va a ir a la línea de mid Cumple el rol de Maga Y pues no ha cambiado casi absolutamente nada Por lo cual usuarios de Kagura no se tienen que preocupar Porque Kagura seguirá en el meta obviamente Kagura se lleva con agilidad al máximo que nos da velocidad de movimiento Observación que nos da penetración mágica Y el efecto de adoración mágica Que al infligir un daño mayor del 7% de HP al héroe enemigo Nos da una quemadura que inflige 82 a 250 de daño mágico Y este efecto tiene un enfriamiento de 12 segundos Este efecto combinado con la cachiporra relámpago queda muy bien Que lo estaré explicando un poquito más adelante Por el momento vamos a pasar a sus habilidades Vamos a empezar por sus habilidades Como últimamente he visto que mis vídeos han sido un poquito extensos Bueno vamos a hacerlo mucho más rápido Sus primera habilidad es bastante simple Vamos a separar las habilidades en dos partes Habilidades en parte azul y habilidades en parte morada La primera habilidad en parte azul sería lanzar la zumbilla Bastante simple Y su primera habilidad en forma morada sería manejar la zumbilla En este rango que tenemos acá Cabe resaltar que Kagura El rango entre Kagura y la zumbilla es mucho más largo Que el rango de su primera Por lo cual vamos a poder manejar la zumbilla Mucho más de lo que nos muestra este rango Su segunda habilidad en forma azul Su segunda habilidad en forma azul sería Kagura Deja acá su zumbilla para eliminar todos los efectos de CC Y saltar en el área asignada Cabe resaltar que Kagura puede saltar paredes Y además esta habilidad no puede cancelar los efectos de CC Como lo es la ulti de caja y franco Ya que estos dos ultis son totalmente incancelables Vamos a pasar a su ulti en forma azul Su ulti en forma azul lo único que hace es hacer una pequeña explosión Que lo que haría es lo siguiente Aleja a los enemigos de Kagura Y los ralentiza 60% durante 0.5 segundos Ahora vamos a pasar a su ulti morada Su ulti morada es lo que realmente ha cambiado Que ha sido lo siguiente Antes Kagura tenía que lanzar su ulti cerca de los enemigos ¿A qué me refiero con esto? Kagura antes ataba a los enemigos a la zumbilla Generando un pequeño hilo Este hilo era demasiado fácil de esquivar Y este hilo era como el principal daño de su ulti Bueno Montuna he decidido cambiar esto Lo cual me ha gustado mucho Ya que ahora su ulti morada se puede hacer lo siguiente Antes teníamos que pegar la ulti en este rango Para poder pegarla a los héroes Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente Podemos ultiar acá Y vamos a seguir haciendo la explosión Sin necesidad de estar pegados al héroe Así era ante su ulti Por lo cual esto es un buffo impresionante Y su ulti morada ha quedado de hecho bastante bien Así que Mace Kagura no se preocupen Si han nerfeado un poquito el daño Porque este buffo que le han pegado a su ulti morada Ha sido bastante bueno Bueno para su build no ha cambiado casi absolutamente nada Se sigue llegando con botas arcanas Que siguen las botas de penetración El reloj del destino no sirve mucho con todos los magos Ya que nos da hp, mana Y las acumulaciones que son por cada tiempo Nos da 5% de daño mágico 800 de mana adicional Así que este sería el primer item Vamos a pasar al segundo item Que sería la cacheporra del lampago Que como dije Este item combinado con la pasiva de nuestros emblemas Nos daría el resonar Y la quemadura sería bastante bueno Vamos a pasar al tercer item Que es casi donde empieza a cambiar Vamos a hacerlos un corta cura Dependiendo de la partida Ya que si hay una esmeralda Un harit o cualquier héroe que robe mucha vía Sería el collar de bureza el item perfecto Pero si la cuestión es de meter daño Varita de genio no cabe nada mal De cuarto item siempre me hago un cristal salvado No sirve mucho No sirve demasiado para ambas ocasiones Si sea robo de vía o sea para meter daño Siempre me hago este item de cuarto Y de ultimas me hago O la aguja divina que nos da penetración De armadura O las alas ingredientes Dependiendo de la partida Por ejemplo si estamos contra una esmeralda Me quito varita Me coloco Collar de bureza Y de ultimas la aguja divina O puede ser al revés Puede ser primero aguja Y después cristal Da la misma cosa Kagura va a hacer los mismos efectos E igualmente va a seguir deleteando todo Pero si la cuestión es de meter Un daño impresionante Varita de genio Y así Así estos items Queda bastante bueno Kagura pega demasiado Y puede deletear el jungla Sin que él ni siquiera se dé cuenta Así que bueno gente Ya terminado esto Sus combos Seguiría siendo el mismo Que sería Vamos a quitar el CD Vale Y sería lo siguiente Tiramos la primera Tiramos ultimorada Tiramos otra vez la primera Segunda Estuneamos Tercera Y tiramos la sondrilla Ya si la ocasión no requiere Tiramos el ejecutar Pero por ejemplo Si queremos matar Un AGC Los AGC Que no aguantan generalmente mucho Un combo básico Sería la primera Estuneamos Y tercera Ya con eso se tuvo que haber muerto Y si no se ha muerto Le tiramos el ejecutar Ya si con eso no murió Es porque Kagura Es porque no tienes oro O porque el ADC Está demasiado pedido Así que bueno gente Estos para mí Serían todos los tips de Kagura Kagura no ha cambiado Casi nada Su primera habilidad Como dije La sondrilla ahora Es mucho más rápida La ultimorada Quedó bastante buena Ya que ahora Ya que ahora La ultim No se ata al héroe Sino se ata a la sondrilla Lo cual es muy bueno Y pues bueno gente Esto sería todo Por el video de hoy Espero les guste Y ya saben Nos vemos en otro video Y espero Y espero Atendan a usar a Kagura Con estos tips Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!